Esta noche tengo un invitado así, así Canela Firo, un artista venezolano al que quiero mucho, al que admiro mucho. Es un tipazo, pero además es un musicazo. Y se ha querido quedar esta noche para acompañarnos en esta despedida de la gira. Quiero que les reciban con el aplauso ese, que ustedes saben, que el que tenían guardado esta noche para algún momento, lo sacan ahora. ¿Sí o no? Con todos ustedes, Dani Ousio. Que no se digan, que no se digan que la mitad de la gente que aquí es familia, ¿sabes? Y que se note ese aplauso así. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!